Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches Toda la gente que nos está mirando por ahí En los videos en vivo, claro que sí Volumen 2 del Caminote Pero mientras quiero pasar a invitar a mi compa Mario Que pase por este lado Que se baile una rolita ¡Es Mario! ¡Dice más o menos así! Y se agapamos de Super Mario Brothers Para toda la racía chiquilla ¡Chale Mario! ¡Colectando monedas! ¡Y zapatere, zapatere! ¡Echame unas moneditas! ¡Dice más o menos así! ¡El Camino! ¡Va paqueando, va paqueando! ¡Viva! ¡Va paqueando, va paqueando! ¡Va paqueando, va paqueando! ¡Zapateré! Y como todo comienza, todo tiene que acabar Pero antes, unas moneditas mi compa Mario ¡Eso, eso! ¡Con sabor! ¡Se va! ¡Eso es Emiluigi! ¡Camino!